Pues le pido al equipo que por favor nos grave, porque mire, yo le quiero ofrecer disculpas de antemano, porque voy a seguir diciendo groserías aquí en Sin Censura, lo digo con mucho respeto para ustedes. Voy a seguir siendo un perdulario aquí en Sin Censura, porque sí hemos sido en Sin Censura desde hace mucho tiempo, no buscamos fingir nuestro lenguaje, ni tener más adeptos como sí lo hace, por ejemplo, esta señora a la que le encanta la payasada, y que aparte le encanta ofendernos a los mexicanos, llamada Xochitl Galvez. Muchos miembros de esta, nuestra hermosa audiencia del público consentido, me han solicitado, y ahí sí, de la manera más atenta y cordial, que por favor le baje a las peladeces, que no las utilice, etcétera, etcétera. Nos han mandado incluso hasta escritos ahí. Yo se los aprecio muchísimo que me lo hagan con rostro, con nombre y apellido, pero hay veces en las que, las groserías que cometen personajes como Xochitl Galvez, y los medios de comunicación que tanto los hacen crecer, que tanto los inflan, son muchísimo peores que una mentada de madre, evidentemente. Y yo se lo voy a decir con todas sus letras, y con la honestidad que, pues creo, nos caracteriza a quien sin censura. ¿A quién chingados no pueden cabronar que Xochitl Galvez haya dicho que la gente del sureste mexicano no trabaja ocho horas diarias por cultura? De verdad, ¿a quién? Incluso a los mismos conservadores, pues no sé, ¿no? Los conservadores en esa ala de la ideología, ¿cómo no les pueden cabronar que salga una señora que no tiene ni idea a ofender a un pueblo en conjunto, a decir que por cultura todo el sureste mexicano no trabaja? ¿No le gustan trabajar las ocho horas diarias? Si usted no ha visto esto, no lo ha escuchado, aquí está Xochitl Galvez haciendo este planteamiento, y se lo va a poner porque hoy el presidente también, indignadísimo, la exhibió, sin mencionar su nombre, pero sí puso el video. A ver, don David, vamos a ver y escuchar a Xochitl Galvez. Que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. Ahí está grabada, en unos momentos más, ya vamos a, primero esta parte, pero en unos momentos más la vamos a presentar, cómo es que es Xochitl Galvez, pues está aplicando la de Neymar y cree que no está grabada, pero ahí está grabada diciendo estas barbaridades. Yo insisto, ¿a quién chingados no le pueden cabronar que esta señora a la que le encantan las payasadas, que se viste de dinosaurio, que se disfraza del presidente, que se pone máscaras de luchadores y dispone de toda una especie de arena, contrata a gente para que la pongan ahí, dice que al luchar con, bueno, la redundancia con otros luchadores, que se encadena los escritorios, que hace una cantidad impresionante de payasadas, horrendas e impertinentes y que aparte de todo nos ofende constantemente a los mexicanos con sus comentarios discriminatorios, racistas, clasistas, impertinentes. ¿A quién no le pueden cabronar este tipo de cosas? ¿Quién en su sano juicio va a poder decir, no, pues sí tiene razón la señora Sochiguelos, otro racista, otro discriminador, otro clasista podría decir esto? ¿Pero quién verdadera? ¿Qué mexicano, mexicana no se va a indignar por lo que usted acaba de ver y escuchar? Era más que obvio que el presidente López Obrador hoy la exiliera en la mañanera, a pesar de esta censura que le ha impuesto el INE, el Tribunal Electoral y un corrupto. Ojo, es que ya se me olvidó su nombre por lo gris que es, ahorita me lo va a pasar seguramente Candelaria, pero ya se me olvidó su nombre, este tipejo que siempre determina a favor de delincuentes, de empresarios, en contra de la gente, y que ahora también le pone una censura al presidente López Obrador y una sanción. Bueno, pues el presidente López Obrador aclara que tiene que defender a todos los mexicanos, y sin mencionarla por nombre, simplemente la destroza en la mañanera ante una pregunta que le hace el corresponsal de Milenio, Pedro Domínguez, sobre los libros de texto gratuitos que quemaron allá en Chiapas, y que le mostrábamos aquí, al principio de nuestra edición, una situación verdaderamente lamentable, que vaya que nos ha dolido, pero que tuvimos que exhibir aquí en Sin Censura. Bueno, ah, se llama Martín Adolfo Santos Pérez, el juez ese, gracias Cande, gracias, gracias, yo sé que Cande me entiende porque Cande está en esta triada de estados que han sido discriminados históricamente en México, de la forma más desafortunada, tal vez los estados con más cultura de toda nuestra unión, de toda nuestra República Mexicana, y que han sido, vaya que discriminados una y otra vez, especialmente por personajes del Partido de Acción Nacional como Xochitl Gálvez, como Gabriel Cuadri, que hasta pidió que se separaran de nuestra República Mexicana, tanto Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca, en donde se encuentra la querida Candelaria, que porque no aportaba nada al país, ¿no?, de la forma más racista y discriminadora. Usted acaba de escuchar a Xochitl Gálvez, por mucho que lo niegue, que diga, no inventen, así como habla ella, por mucho que haga este tipo de circunstancias de esas asquerosillas, pues está grabada, está grabada ofendiéndonos a todos los mexicanos una vez más. Esa señora, que nos quieren enjaretar, supuestamente, pertenece a las comunidades indígenas, algo que es de lo más racista y discriminador también, de lo más indignante, que digan que esa señora es indígena, hombres blancos, eso es lo peor, ¿no? Hombres blancos de la televisión, de la caja idiota, salen a decirnos que Xochitl Gálvez es indígena, ¿no? Y Xochitl, pues, no habla una lengua indígena, no se le ha podido relacionar precisamente a algún pueblo o nación indígena, definitivamente, y, pues, pertenece al común denominador de los mexicanos, la mayoría de nosotros, efectivamente, en nuestro mapa genético, hay gran carga de nuestras hermosas y orgullosas comunidades indígenas, y a mucha honra, pero no andamos todos los mexicanos ahí por la vida diciendo, ay, miren, como lo decía hace rato, ¿no? Yo soy un periodista indígena, vean sin censura por esto, pues, no, ¿verdad? Sería injusto, sería indignante, sería racista utilizar un concepto como el que utiliza Xochitl Gálvez y los hombres blancos que la promocionan en los medios de comunicación chayoteros. Bueno, pues, obviamente, yo lo digo así con mucho respeto, pero el presidente también encabronado, así fue como respondió. Xochitl Gálvez, Xochitl Gálvez, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar, cabrones, como dice Soñar. Ahora, no voy a mencionar, pero es que tengo defender a todos los mexicanos, soy presidente de todos los mexicanos y no se puede ofender a la gente. Sobre todo a los pueblos originarios. No voy a hablar, nada más que esta imagen, si no la ponemos aquí, no sale en ningún lado. Sale de que un grupo muy reducido, por cierto, incluso con actitudes muy contrarias a nosotros, quemó unos libros. Eso sale, esa es la gran nota. Bueno, por eso el compañero de Milenio me lo pregunta. Pero esto no lo saca Milenio ni mucho menos Reforma. Ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Esto. A ver. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta del sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, hicieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el chiflón, las guacamayas, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que entender las culturas. Pero al principio, se dice son culturas distintas. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. recuerdo cuando cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no. No. No tienen esa cultura. muchísimo, muchísimo, muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste, en todo México, en todo México. La gente es muy trabajadora. ¿No? ¿No es el mejor más parte del Estado? Sí. Fue Chiapas el Estado que en los últimos años redujo más fue en el Estado donde se redujo más la pobreza. todos. A primer lugar en reducción de pobreza Chiapas. En los últimos tiempos del 18 al 22 que tenemos los datos del Inegi. una reducción en Chiapas como del 10 por ciento de la pobreza. Un poco más del 10. Segundo lugar en reducción de pobreza del 18 al 22 Baja California el norte tercer lugar Chihuahua el norte cuarto lugar Tabasco el sur sureste quinto lugar en reducción de pobreza Hidalgo en todo México se trabaja en todo el país pero esta idea de que este hay una región que vive de otra no es cierta lo que se está buscando ahora es que hay un desarrollo horizontal imagínense si no se trabajara en el sureste como hubiésemos vivido en décadas ¿saben de dónde se obtenía la mayor cantidad de presupuesto público del petróleo y de dónde se extraía el petróleo de Tabasco de Campeche y de Chiapas durante dos tres décadas de los setentas a el año dos mil del siglo pasado el cuarenta por ciento del presupuesto nacional provenía de los ingresos petroleros es un concepto verdaderamente asqueroso y típico que utilizan mucho los racistas y los clasistas el hecho de plantear que los pobres son pobres porque no trabajan que los pobres son pobres porque no le echan ganas es el llamado chaleganismo y se utiliza en todo el mundo si usted revisa la historia de este país por ejemplo de los estados unidos se dará cuenta como es que por ejemplo al mexicano y al afroamericano siempre nos han pintado como si fuéramos los muy huevones cuando somos los que más trabajamos en este país el afroamericano bueno pues lo trajeron en cadenas a sus ancestros para explotarlo a muerte imagínese usted como esclavo y después también lo explotaron de las formas más terribles y al mexicano usted nos ha visto como nos nos tratan aquí y aún así nos siguen pintando como el típico personaje con guaraches y su sombrerote ahí a la sombra de un nopal tomándose su tequila eso es algo muy muy típico imagínese ahora que sea un concepto planteado por alguien de nuestro propio pueblo alguien que pertenece supuestamente a nuestro propio país que seamos se cumpla la máxima de Hobbes homo hominilupus el hombre es el lobo del hombre que tengamos una Xochitl Galvez auto comiéndose en esta autofagia del propio mexicano diciendo que somos nosotros unos huevones o bueno la gente originaria del sureste yo no soy del sureste pero me incluyo porque son mexicanos y por supuesto que son somos nosotros también son unos huevones que no trabajan según ella las ocho horas diarias que les corresponde por cultura no imagínense esta es un pues una situación típica del conservadurismo racista clasista discriminatorio el decir la gente que es pobre es porque no le echa ganas y estos llegan a donde llegan porque pues vaya que lo consiguieron vendiendo gelatinas que es una mentira toda la idea sobre Xochitl Galvez es una mentira su misma familia ha exhibido como es que para nada pertenecía a una familia pobre que su papá los quería mucho en la casa y luchaba por ellos a pesar de que ella diga que era alcohólico y no sé qué que tenían una casa muy bonita están mostrando imágenes de la casa en la que vivía Xochitl Galvez en esta población de ahí de Hidalgo y es una casa me lo permite muy padre con su con su patio frontal con jardín y su rejita y todo eso Xochitl Galvez asegura que tenía que caminar mucho tiempo para ir a a una primaria en otro poblado y los mismos familiares exhiben cómo es que la primaria y secundaria están ahí hasta muestran la primaria y secundaria en esta cantidad de exorbitante de mentiras de estos personajes que siempre sacan este cheleganismo el decir ay yo estoy aquí porque yo le eché muchas ganas no es cierto no es cierto la mayoría no quiero entrar tampoco no quiero ser una Xochitl Galvez en esto pero muchas personas que tienen dinero en estos momentos se debe a que sus papás tuvieron dinero a que sus papás los pudieron colocar donde pudieron o a sus familias a sus familias con nombre y apellido de alto pedo raje y etcétera obviamente eso se debe y no al hecha eleganismo del que ellos siempre hablan decir ay es que yo yo me he esforzado por tener lo que tengo porque le vamos a dar un programa social a alguien que no se lo merece y que es pobre y que nosotros hemos mantenido en la pobreza esto es verdaderamente indignante lo que hace Xochitl Galvez indignante muy indignante y sabe que es lo peor que lo niegue y que diga la señora que los que le exhiben están muy preocupados y temerosos por su